Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Bernadette Pérez y tengo el orgullo de ser el gerente de la Fundación Personas y Empresas. Voy a contar muy brevemente qué es la Fundación Personas y Empresas y luego pasamos rápidamente a lo que es la presentación. La Fundación Personas y Empresas es una fundación sin ánimo de lucro que pertenece al Grupo Auren. El Grupo Auren es un grupo de consultoría que abarca un montón de disciplinas, pero entre ellas la más importante es la consultoría de personas. Nosotros nos dedicamos a hacer consultoría en empresas antes de que entre un empleado hasta que el empleado sale. Es decir, procesos de reclutamiento, procesos de onboarding, gestión del talento, formación, hasta que una persona deciden que salga de la empresa por prejubilación, jubilación o por despido que tenemos de todo. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación? En la Fundación hacemos principalmente dos cosas. Por una parte, desarrollamos proyectos de estudios, investigaciones, observatorios que tienen que ver con el mundo de recursos humanos. Tenemos un observatorio de asentismo, un observatorio de la mujer trabajadora, tenemos un observatorio de telepsicología, hacemos estudios específicos de digitalización de los departamentos de recursos humanos, hacemos un estudio, tenemos algo en Zanzan con todo el mundo de empresas de MTI, un montón de cosas desde el punto de vista de estudios. Pero ¿por qué estamos aquí? Es por la otra pata, que es la de acción social. ¿Qué hacemos en acción social? En acción social lo que procuramos hacer es poner en contacto a ONGs y fundaciones, o otro tipo de acciones como es CEARAC, con organizaciones específicas, con empresas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es, desde hacer políticas de voluntariado en empresas, ayudarles en su cometido social, a ayudarles a tener voluntarios para ciertas acciones concretas dentro de las empresas, a recaudar dinero para esas fundaciones y ONGs, les ayudamos también desde el punto de vista de que estas ONGs puedan colocar personas en puestos de trabajo dentro de las empresas. Trabajamos principalmente con muchas líneas, estamos trabajando ahora mismo con unas veintitantas ONGs y fundaciones. Trabajamos en el mundo de la discapacidad física y mental, trabajamos con Prodis, trabajamos con Osiria, con Embera, trabajamos con CEARAC, que ahora os lo contamos. Trabajamos con personas en riesgo de inclusión social y ahí trabajamos con Alentia, con Binardi, etc. Trabajamos en el mundo de los inmigrantes y trabajamos principalmente con dos, la Merced Migraciones y CEAR. Ya trabajamos en el mundo de los mayores, en el mundo de los niños, tenemos aproximadamente como unos 38 proyectos en estos momentos en vivo. Pero hoy estamos aquí precisamente para hablar de lo que hacemos con CEARAC. Lo que hacemos con CEARAC, os lo va a contar sobre todo Cecilia, es un orgullo para nosotros. Como os decía, tenemos un montón de personas especializadas en el mundo de recursos humanos. Y como es lógico, tenemos muchos psicólogos. Y esos psicólogos son especialistas en diversas materias y muchos están certificados como coach. Cosa indispensable para poder atender a lo que vais a ver ahora, personas que se les ha dado el alta en el tema de CEARAC. Y no hablo más, porque si no te voy a poner la presentación. Bueno, sí, pues como decía Bernabé, contamos con un número bastante alto de personas que están certificadas como coaches. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tienen que ser capaces de atender las necesidades que van a tener las personas que van a ir a las sesiones de coaching. Cómo ser capaces de atender los diferentes síntomas, la diversidad en los síntomas, lo que hablaban las compañeras. Los miedos, las frustraciones que puedan tener. Y sin una formación eso es bastante más complicado. El trabajo, bueno, los voluntarios vienen de Aurel Personas, como había comentado Bernabé. Y básicamente cuando una persona decide que quiere entrar en los voluntarios, habla con nosotros. Y a lo que se va a dedicar es a trabajar con la persona que se le adjudique en el ámbito sociolaboral, que es lo que veníamos hablando también. Y específicamente puede haber diferentes formas de llevar las sesiones de coach, pero a lo que se van a dedicar en mayor cantidad es a trabajar en el desarrollo de los currículum, en ver hacia dónde puede dirigirse, en el ámbito de habla. Luego, si tienen problemas en cuestiones familiares o emocionales consigo mismo, también puede apoyarle en esos ámbitos. El proceso de coaching... Perdóname, sí, me esperé que se me ha salido bien, sí. Vale. Bueno. Pues, a ver que ahora me he perdido. Bien, el proceso de coaching empieza cuando una persona sale de CEADAC y entonces, si quiere acceder al coaching, pues nos llega a nosotros una ficha. En esta ficha básicamente lo que pone es el nombre de la persona, sus datos de contacto, aspectos clínicos de cuál es su tipo de lesión, la fecha que se le dio en alta, las alteraciones físicas o cognitivas que tiene para que el coach pueda leerlo y pueda comprender cuál es la situación de la persona que tiene delante. Si me permites, todos estos procesos son personalizados, individualizados para cada una de las personas y son completamente confidenciales. Es decir, ni el coach, ni nosotros dentro de la fundación podemos utilizar ningún tipo de información de la que tenemos para desarrollar todo este proceso. ¿Vale? Bueno, pues eso, bueno, también se habla de su experiencia laboral, de cuál es su formación, de cuáles son sus expectativas laborales y dónde se encuentra en los trámites de la discapacidad, la dependencia y el tipo de apoyo que tiene. Bien, para hacer coaching consideramos que hay una serie de características o habilidades que son fundamentales para poder acceder bien a estas personas en el caso del coaching para personas con daño cerebral adquirido. Bien, y la primera sería la escucha activa, que básicamente consistiría en tener la capacidad de escuchar a una persona que tienes delante sin interrupciones y entender los matices que la persona te está expresando, no solo verbalmente, sino físicamente. La comunicación efectiva, hay que tener una capacidad para realizar preguntas y así poder ahondar en la situación que está viviendo la persona para de esa forma poder hacer una retroalimentación efectiva con él o ella. Tener la capacidad de empatía es fundamental, hay que tener la capacidad de conocer en lugar de la otra persona y, sobre todo, transmitirle una sensación de confianza y de seguridad para que pueda abrirse con el coach y al final poder realmente desarrollar un trabajo colectivo que lleve a algún lugar. Hay que tener una serie de habilidades interpersonales, como la capacidad de crear relaciones sólidas, ya que la relación al final tiene que ser bilateral y tiene que haber un respeto y que la persona que está recibiendo el coach lo sienta así, sienta que está siendo ayudado. La capacidad del pensamiento político y la resolución de problemas para ayudar a la persona a identificar cuáles son las cosas que le preocupan y buscar políticamente soluciones a ello. La adaptabilidad y flexibilidad, ya que las sesiones de coach, que se me ha olvidado decirlo, pero pueden ser presenciales online. Eso es una cuestión de que lo eligen los coaches con los coaches y, básicamente, pueden ir alternando la metodología o suelo hacerlo online o suelo hacerlo presenciales dependiendo de cuándo es lo que quieran y por eso tienen que ser flexibles. Y la ética y profesionalismo. Básicamente, eso es lo que había dicho Bernabé de la confidencialidad. Tiene que haber, o sea, todo lo que, todos los datos y toda la información que se tiene es completamente confidenciado para la relación que tienen. Y ya estaría. Si me permites, lo que hacemos es un proceso en el cual nos reunimos una vez al semestre, una vez al año con nuestros compañeros de CEADAC, analizamos todos los casos que se pueden desarrollar o que pueden tener interés. Luego, ellos se le ofrecen el servicio y nosotros lo que hacemos, una vez que hemos conocido los casos, es buscar a las personas dentro del conjunto de COURI, dentro del conjunto de AURI, más apropiados para cada uno de los casos. Es decir, no es a libre albedrío, este para ti o este para ti. Por eso hay, pues no sé, hay algunas personas de una edad más joven que tienen a lo mejor un coche más joven, porque sabemos que la empatía es fundamental en todo este proceso. Sí. Por ejemplo, tenemos un caso ahora mismo que hay una persona que trabaja en AURI que justo estaba trabajando en la misma empresa que la persona que vino al coaching, entonces los pusimos juntos porque también tienen un punto de vínculo que puede ayudar un montón a la persona a sentirse más cómodo para al final. Bueno, pues, bueno, y una cosa que se me había olvidado decir también, perdón, es que las sesiones no tienen una duración preestablecida. O sea, pueden durar, pueden ser tres o cuatro sesiones, si es lo que se conviene entre las dos personas, o pueden llegar a ser sesiones que periódicamente no tienen por qué ser ni semanales o mensuales, pero que pueden durar hasta un año, depende de cuáles sean las condiciones de la persona, si le siguen surgiendo nuevas inquietudes o… Y, para finalizar, bueno, los casos que recibimos nosotros, el 53,7% son hombres y el 46,30% son mujeres. Las edades van desde los 19 hasta los 56 años en los casos que hemos tenido por ahora. El origen de las personas es de, generalmente, de España, pero también hay personas en Áfeles. Y luego hicimos hincapié en la importancia del apoyo, porque generalmente sí que es verdad que las personas que tenemos tienen algún tipo de apoyo, ya sea familiar, laboral, o de amigos, pareja, lo cual es muy importante y queríamos preguntar. Y lo que es curioso, como es normal, para que la gente esté tranquila, esto ocurre en cualquier tipo de trabajo. Tenemos desde personas que han sido CEOs de empresas, a directores de orquesta, a músicos, tenemos directores de marketing, tenemos matemáticos, tenemos taxistas, tenemos de todo tipo de profesiones, y sobre todo porque el daño cerebral no es óbito de una determinada profesión, sino de una determinada situación. Y así hemos aprendido mucho de los terapeutas de CEADA que lo habrán explicado. Queríamos comentaros un poco, porque claro, esto se puede ver como muy bonito, o se puede ver simplemente como un acompañamiento. Algunos casos, tanto de los positivos como de los negativos, porque hay de todo en la vida del Señor. Estos comentarios que estáis viendo son comentarios del resumen que hacen los coach cuando cierran o no han cerrado con un coach, que son los que nosotros después trasladamos en nuestras reuniones que tenemos con CEADA. Pues veis el primer caso, se sintió satisfecha con las sesiones y experimentó una mejora notable en su confianza, capacidad y paraliza nuevas experiencias. Esta persona encontró un trabajo, y además encontró un trabajo que no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta ese momento. Aunque tuvo que ajustar su carrera profesional, mostró una actitud luchadora y trabajadora. Y está consellando seguir en el ámbito artístico a través de nuevas oportunidades. Pues es una persona que por su discapacidad física no podía seguir acometiendo, en este caso era un músico, no podía seguir acometiendo el trabajar en una orquesta, pero encontró otra capacidad artística diferente en la cual su coach le ayudó y le indicó cómo tenía que dar los siguientes pasos. En octubre de 2021 encontró un empleo y se le ayudó a preparar entrevistas y currículum. Fue descrito como un muchacho formidable, bien preparado y con gran malidad. Muchas de las personas que nos encontramos, como hemos visto en las cifras, no han tenido nunca un trabajo. Y esto les ha sobrevenido sin haber empezado, estando estudiando o todavía sin acceder al mercado laboral. Es vital porque la consideración de cómo tiene que acometer ese mercado laboral es muy diferente por cada una de las personas. No vale el mismo currículum para todos, no vale prepararse para hacer unas entrevistas para todos. Les enseñamos a hacer networking, que es crear una red de contactos pensando en el pasado y en lo que tiene al lado, y que nosotros mismos podamos ser su red para poderles ayudar. Logró unos hitos propuestos y se mostraba muy contenta con su nuevo puesto. Además, superó otro problema familiar grave durante su recuperación. Muchas veces, cuando están en el proceso de coach, ha habido personas que han vuelto a repetir ese hitos o ese daño cerebral. Y por desgracia, ha habido situaciones más conflictivas dentro de lo que es la situación familiar. Por ruptura de parejas, fallecimiento del padre o la madre, que lo que hacen es otro tipo de intervención distinta por la que se había iniciado. Desarrolló rutinas diarias que incluyen ejercicio de actividades cognitivas, llevando una vida con sentido, mientras esperaba la resolución del tribunal sobre la discapacidad. Una cosa que intentamos por todos los medios, es a las personas que se le hace el coach, es que no piensen que porque consigan la subvención o porque consigan el creer en la discapacidad total, tienen que ser unas personas que se conformen. El mundo está para poder intentarlo y para poder intentarlo lo que les necesita es buscar ese nuevo empleo o esa nueva ilusión, porque esto se trata sobre todo de ser felices con lo que tienen como camino que afrontar. Ya habéis visto cinco casos muy positivos, pero otros casos no han sido tan positivos. Aunque mejoró en algunos aspectos de su autoexigencia, ansiedad anticipatoria, continuaron siendo desafíos importantes. La ansiedad sobre su capacidad para asumir responsabilidades en su trabajo se mantuvo alta. No siempre conseguimos que las personas se fijen en ese proyecto nuevo que les estamos invitando a desarrollar y muchas veces en la depresión o la ansiedad lo que le provocan es un paro en todo este proceso. La persona que les acompaña, en algunos casos, no puede continuar con ellas. Desde el punto de vista de lo que necesita es un tratamiento especial. No un tratamiento deseada, sino un tratamiento psicológico para poder superar lo que está sucediendo. Porque, como veis en el de la izquierda, a veces nos encontramos temas como muy complicados. Fue muy complicado porque siempre ponía excusas. Al final le dijo a la coach que estaba hablando con un psicólogo especializado en suicidios y que éste le había dicho que no hablase con nadie más. Ante una situación de una persona que estaba intentando dar el paso a la muerte, lo que hace falta es acudir a un especialista. Los coach son psicólogos, pero hay psicólogos especialistas en temas de suicidio. Y esta es una realidad, porque la gente no quiere hablar, pero muchas veces el luto del proceso que ha vivido, y sobre todo en gente joven o en gente que está sola, le provoca situaciones mentales que nosotros procuramos que no sucedan, pero nuestra labor sobre todo es decirle, apartarse a un lado y recomendarle qué es lo que tiene que hacer en estas situaciones. O el último caso, su mujer considera que él está muy enfermo. Se ha generado una especie de burbuja de enfermedad en la pareja. Se considera totalmente enfermo y su entorno también. Dejó ir al punch. A ver, hemos hablado de que no están solos, que tienen familia, que tienen amigos, pero el entorno familiar muchas veces puede ser nocivo o dañino o puede ser muy positivo porque ayuda. A veces nos encontramos con casos de este tipo. Una persona que no está enferma, es decir, ni se puede considerar enferma a una persona que ha pasado por un proceso como los que estáis muchos aquí y ha tenido la situación de tener la desgracia, de tener un ictus o otro tipo de daño cerebral. Una vez superado, lo que tiene que es afrontar la vida. Y afrontar la vida, la familia lo tiene que entender así. Nosotros, por desgracia, nos quedamos con las personas. No podemos llegar a las familias, pero ya nos gustaría. En algún caso, hemos incluso hablado con la mujer o con los padres porque es fundamental el acompañamiento. Nosotros acompañamos a estas personas de una manera semanal, quincenal, mensual. Cada coach pone, como decía Cecilia, su escalafón o sus plazos con el cuchillo. Pero no es suficiente. Esto tiene que tener un seguimiento y un acompañamiento en el día a día. Y en el día a día no lo tiene con el coach. Lo tiene sobre todo con la familia y con los amigos. Por eso, muchas veces, el coach trata por todos los medios de que no se quede en un encierro personal, sino que se abra, pues que tenga ilusión de formarse, que tenga ilusión de hacer cosas muy diferentes. La verdad que estamos muy satisfechos de esta colaboración. Parece mentira, pero llevamos ya diez años colaborando con CEADAR. Hemos tenido ya más de cien casos. Podemos decir que el 90 y tantos por ciento felizmente han ido hacia adelante, pero también queríamos poner casos de que no habían ido hacia adelante. Yo creo que la actitud es enriquecedora para los coachís, pero también para los coach. No sabéis, empezamos con cinco o seis. Hoy tenemos como catorce o quince que se apuntan a todo este tipo de actividades. Me acuerdo de la última reunión que tuvimos, que empezamos a sumar. Son diez. ¿Podéis asumirlo? Yo estaba convencido que no había ningún tipo de problema. Hoy día, muchos de los coach que teníamos eran empleados de Auren. Auren tiene como unas mil personas y en el mundo de recursos humanos somos unos doscientos, unas doscientas y pico personas que no solo estamos en Madrid, estamos en doce capitales de España, aparte de otros países. Y es encantador cuando los reúnes y les escuchas cómo hablan de todos vosotros. Desde el punto de vista de enriquecimiento personal y de la satisfacción que tienen de poder dar todo lo que pueden para ayudarlos a nivel social. Y por eso, no llevamos diez años, es que vamos a seguir otros diez, veinte, treinta, porque es una manera de entregarse a la sociedad desde el punto de vista social y desde el punto de vista de que las personas tienen un retorno que es impresionante. y eso es lo que os queríamos contar. Estamos muy orgullosos, damos las gracias a Ceará porque ellos piensan que les estamos ayudando. No, ellos nos ayudan mucho a nosotros y a todas las personas que colaboran. Muchísimas gracias.